Muy buenas guerreros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Otro día más, nos vemos aquí, en Kershal, ya sabéis, en Max, o con Max, en furiarroja.net Y llega el momento de la siesta, mirad el rey que plácidamente está La reina no, la reina está activa, la tía, mírala ahí, pim, pim, mira que me he tomado un café A ver, a ver, a ver, me he tomado café, como estoy de los nervios, tengo la casa sin barrer Me tengo que ir a trabajar, pero ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y mira el rey dormido, esto no puede ser, esto no puede ser Mariano, levántate ya, levántate ya Qué gusto estoy, hombre Ahora que estoy soñando, ¿cómo estás a ti? Bueno, bueno, vamos a dejaros de sueños, vamos a dejaros de sueños que ahora llega el momento Dramático, de tensión Llegó un momento en el que nadie quiere llegar Pero ahí está, que son las defensas Vamos a ver qué defensas llevamos Ya sabéis que este diseño es un diseño simpático Un diseño que nos ha hecho ganar Mira, empezamos aquí, fue el último momento que teníamos dos estrellas Y luego decimos, una estrella nos hicieron, otra estrella nos hicieron, otra estrella nos hicieron 34 copazas que ganamos, otra estrella nos hicieron, otra estrella nos hicieron Y aquí, jejeje, os tengo que decir la verdad Este... Bueno, mira, os fue una repetición No fue con ese diseño ¿Qué ocurrió? Me quedé frito, me quedé como el rey Sí, sí, mirad, mirad Me quedé como el rey Frito perdido Entonces, al quedarme frito Me quedé con este diseño ¿Y qué ocurrió? Pues ni más ni menos que se llevaron Lo que no queríamos que se llevasen Dos estrellas O sea, que ya vemos que un diseño u otro ¿Qué diferencia hay? Porque con el otro... A ver, no sabemos lo que hubiera pasado con el otro diseño Pero el otro diseño hasta ahora Solamente nos ha pasado que o nos han quitado una estrella O hemos ganado Y no dos estrellas como en este caso Que en este caso ya habéis visto que ha sido dos estrellas Muy limadas, muy peladas Pero dos estrellas a la fin de cuentas Y esas dos estrellas han supuesto 20 copas Nos podían haber quitado 10 copas Y nos quitaron 20 Entonces, hoy estoy muy despierto Me he tomado café, hablando de despertar Vamos a despertar al rey A ver si se me va a olvidar Que no me gusta tal Pero me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir Y esto no puede ser Entonces, la cuestión es Ni más ni menos Pongo el diseño antes de salir a defensa Que luego o me duermo o se me olvida Y la liamos Y no puede ser A ver, vamos a mirar Tenemos ballesta cargada Infernos cargadas Guarnaditas del suelo y del aire cargaditas Y salgo a def A def en directo Para Kershal ¡Oe! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Me manda un trébol de cuatro hojas Bayo, gracias por el trébol de cuatro hojas Pero lo que necesito es un tanque Lo que necesito es un tanque Y meterme en un búnker En un búnker Imaginaros que ahora podíamos hacer esto Y desaparece Lo tapamos Y aquí Pasan las hordas De los enemigos por encima Mira, mira, mira A ver, a ver ¿Quién nos ha mandado? ¡Chimpa! Mira que bien Bayo Ira de Satán Mira que bien Que tienen miedo Que no volvamos Que me mandan tres En vez de una Eh, pues nada Entonces ahora ya sabéis Que nos vamos A defensa Tenemos castillo Ah, sí Castillo Bueno, ya sabéis que El amigo Pelayo Ha cogido este diseño de aldea Ha ganado 34 copazas Pelayo Mendes Del clan de risas Ha ganado 34 copazas Y me gustó mucho Su defensa de magos Combinados con arqueras Así que en vez de llevar Sabueso Mago Y arquera O bruja Magos y arqueras Vamos a llevar dos magos Y 27 arqueras Madre de Dios Hermoso Que de arqueras Va a parecer un autobús Cuando salgan todas En el auto De papá Nos iremos A pasear Vamos de paseo Pi, pi, pi En el auto nuevo Sí señor Eso va a parecer El autobús de las arqueras Bueno, ya sabéis Que solemos salir del clan Porque la gente Cuando ataca con iMod Con XMod Eh, ven las trampas Y está dentro de un clan Entonces de esta manera Lo que tienes que hacer Es ni más ni menos No demos ventajas Algún día hablaremos Sobre el iMod El XMod La utilidad La no utilidad Eh, que puede llegar a tener Eh, yo os voy a ser sincero Yo lo tengo Y sabéis para qué Para tenerlo conectado No puede ser Que, que de repente Te vayas a mear Y se te haya apagado El iPad Y te estén atacando Cuando llevas Una hora y media Atacando No puede ser Entonces le das A la opción Que tiene De, no O sea De que no se te apaga Y ya está Y luego ya Como tienes un tiempo limitado Pues te tienes que ir a defensa Como todo el mundo Ni más ni menos A ver Venga Yo creo que habrán pasado Unos 40 segundos Que, va Vamos a ir explicándolo O sea que ya os digo Que todo es en función De la utilidad que se dé Ni más ni menos Es buena herramienta Es mala herramienta Yo lo utilizo Para estar conectado Porque también Hay que tener vida Hay que ir a mear Y hay que ir a tomarte un café Y hay que preguntar A decir una, una cosa Ya está, ya está, ya está Venga 5, 4, 3, 2, 1 Boom Adentro Y ahora llega el momento En el que Anuncio es sponsorizado Por Supercell Y ahora Estos efectos especiales Son De toda la vida Chan, 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 chan A ver, a ver Ya estamos ya A ver Tenemos a Battle Rage 2 Entiendo que es una cantera Que es Battle Rage Es Pues muy bien Me alegro por ti A ver Que está haciendo este buen hombre Está lanzando el rey Esto es como cuando Quieres hacer Eh Pero que está haciendo Pero que masacre Le estamos pegando al rey Ha conseguido romper Antiaéreo Y ahora que me expliquen A ver Que es lo que quiere hacer Porque todavía No lo sé Esto es como cuando Yo voy a hacer Un 3 estrellas Eh Un 100% Que lanzas Siempre los reyes Para romper Antiaéreo Y reina Pero en este caso Ha roto solamente Antiaéreo A ver que está pasando aquí Ahora mismo Salen los sabuesos Se largan de vacaciones Y ya estamos Acaba de salir El autobús De las arqueras Y nos estamos cargando Ya aquí A los globos Esos globos Acabar con esos globos No los queremos No los queremos Puestos Al lado del ayuntamiento 41% Pues si señor machote Has hecho un 44% Has hecho muy buen ataque Esa reina que acabe Con esos esbirros Y ahora Cuidadín 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 Que ahora vendrá La reina suya Por donde la mandará La lógica es que venga Al ayuntamiento Soportará el ayuntamiento El envite Eh Buf Oye pues ha terminado Con el castillo Eh Ha terminado De manera simpática A ver Nos queda Analicemos Una ballesta Que arriba Con el inferno Y dos teslas Nos queda ahora Rey Reina Casi full de vida Y ahora Queda su reina Su reina Le queda con Cuatro esbirros Y tres arcos 46% Como no vengas a asegurar Igual la llevas clara Eh colega Te aviso Como no vengas a asegurar Igual la llevas clara A ver A ver Esos esbirros Nos van a jorobar La madre Que los trajo Por no decir Que los parió Que van a acabar Con el rey Esa reina Esa reina Y esa reina Enamorada De la luna Que acaban con el rey El tío este juega bien Eh Sabe atacar Era un diseño difícil Mira que bien Hemos acabado con ese Y ahora acabamos Esos esbirros Fueron a tomar borras Esos esbirros Del ayuntamiento 47% 47% Cuidadín Cuidadín Que el primer edificio Que está Nada más llegar la reina Es El ayuntamiento Creo que va a ser El primero Que consiga hacer Dos estrellas Madre de Dios 25 segundos Si va a enfilar el ayuntamiento Va a enfilar el ayuntamiento Reina Haz algo Reina Haz algo Dispara Reina Haz algo Acaba de cargarse a la reina Acaba de cargarse a la reina Acaba de cargarse el ayuntamiento Y va a cargarse La primera persona Que consigue hacer dos estrellas La madre que te parió Nos la acabas de calzar Como seas de cantera Este es por Bajo de copas La llevamos Clarinete 24 de diciembre 24 de diciembre 24 de diciembre Otra canción navideña Para decir que estamos En menos 24 Porque es navidad Estamos que lo regalamos Porque estamos en navidad Porque es el 24 Y las estrellitas Oh que monas Las estrellas La estrella que perseguían Los reyes de oriente Los reyes de oriente La madre que parió a sus reyes Que le damos 36 copas Al bichito de las narices Pues One on trum No se que has hecho Con el rey al principio Pero te ha servido de mucho Y te tengo que decir Que has sido el primero En creo que 8 o 9 ataques Que nos ha hecho Dos estrellas Peladas Muy peladas Pero lo has conseguido Si señor Entonces no nos queda otra Más que decirte Lo has conseguido Ay Aún y todo Aún y todo Aún y todo Tenemos buenas noticias Estamos en 4.430 y algo copas Ahora estamos En 4.413 La buena noticia Es que seguimos Por encima Las 4.400 Aquí El que no se conforma Es porque no quiere Hijos míos Que buenas noticias son Seguimos estando Por encima Las 4.400 Cuantas nos han quitado Quien se acuerda de eso Que buenas noticias 4.400 por encima Tenemos 13 de margen La madre que te parió 4.413 Estamos en 4.440 Casi Ay A ver Quien nos está invitando Miguelito De furiarroja.net Erick De Sitges Coño Vamos a la playita Mira Nos ha invitado Jaimar 3.3.4 A ver Pues 3.3.4 Es Jaimar 10 Porque 3 más 3 son 6 Más 4 10 Terra Europa Nos ha invitado Erick 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 El vikingo ¿Os acordáis de esa canción? Luego The best Nos ha invitado The best Yo soy the best The best Ay De forado Foradois Foradois Vale, vale Bueno pues entonces Nos quedamos aquí Yo creo que Volvemos al clan ¿No? Volvemos al clan Aceptamos Y Menos 24 Viva La Navidad 24 de diciembre Tum 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 Ya sé que la canción es 25 Pero que pasa No hay 24 de diciembre O que? Por supuesto Porque si no hubiera 24 de diciembre No llegábamos al 25 Ja 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 Bueno pues entonces Guerreros Ya habéis visto Que no es sólo de Copper vive el hombre Pero que importantes son Ya te digo Ya te digo Que son importantes Así que Nos vemos El próximo día Hasta luego